Este programa es presentado por Punto Sur y descubre lo mejor en carnes Bueno, estamos aquí conversando con nuestro invitado A quien tendremos ya para conversar con él en profundidad De la situación que le aqueja en este momento Pero tenemos ya y lo queremos saludar a Marcos Montilla Alcalde del municipio San Rafael de Carvajal En el estado Trujillo Porque allí es donde se da este saldo De por lo menos tres personas heridas Y con lesiones de consideración Queremos que nos cuente desde el principio lo que ocurrió Cómo se produce, cómo se da este enfrentamiento Bienvenido alcalde y buenas noches Buenas noches alcalde Sí, gracias a Carlos Acosta Gracias a Carla Angola Por esta bonita oportunidad que me brindan Bueno, a través del programa Aló Buenas noches Una bonita oportunidad desde San Rafael de Carvajal Del estado Trujillo, Venezuela Bueno, los hechos acontecieron hoy Miércoles 7 de septiembre En la marcha convocada por la mesa de la unidad democrática Que coordina aquí en la región En el estado Darío Fajardo En donde se concentraron desde tempranas horas de la mañana En el parque Los Ilustres Allí salió la marcha aproximadamente a las 10.30 minutos de la mañana Recorrimos las principales avenidas y calles De la ciudad de Trujillo, capital Llegamos hasta lo que es la sede del Consejo Nacional Electoral Donde los dirigentes regionales que hacen vida activa en la mesa de la unidad Fueron a entregar un documento para exigir No solamente las condiciones y la fecha para la recolección de firmas del 20% Y otras exigencias que estamos haciendo a nivel de la alternativa democrática Posterior a ello, cuando concluye la marcha aproximadamente una de la tarde Bueno, ya todo el mundo se estaba retirando hacia sus hogares Hacia los municipios lejanos a la ciudad capital Un grupo de motorizados violentos Una importante cantidad de motorizados de los grupos violentos de los colectivos Bueno, irrumpieron a toda esa dirigencia al pueblo trujillano Y golpearon con elementos contundentes, bates, tubos Inclusive armas de fuego, entre ellos perdigones Fueron afectados no solamente tres personas, Carla o Carlos Sino más, particularmente dirigentes del partido Primero Justicia Entre ellos el coordinador general municipal del municipio Pampán Juan Chacón Como también autoridades del municipio Carvajal Entre ellos Saúl León El actual junto a la juvenil Como es el dirigente Giovanni Falco También Nelson García, entre otros Es decir, son más de cinco los lesionados Lamentablemente estos hechos Carla, Carlos y el pueblo que nos está escuchando Por esta vía del Skype Quiero manifestar que ya estos hechos están ocurriendo Desde que asumió la gobernación del estado de Trujillo Rangel Silva Se dice presuntamente que son grupos financiados por el gobierno regional Ya ha sucedido, lamentablemente, en la sede Atentaron contra la sede de Acción Democrática y Copey en Valera Igualmente el Club del Magisterio Donde estaba un diputado a la Asamblea Nacional Reunidos con docentes de la región Igualmente en la propia alcaldía de Carvajal Grupos violentos, armados Porque también se dice que estos grupos tienen guarida En el aeropuerto Antonio Nicolás Briceño Que tiene su jurisdicción en San Rafael de Carvajal En donde yo soy actualmente alcalde del municipio Alcalde, que buen reporte Que completo ese reporte Quería preguntar, antes que le hagas la pregunta Quería solo una curiosidad Está allí, vemos que no hay mucha luz En donde se encuentra ¿Es por los racionamientos o es porque está en un lugar En el que, bueno, no tiene esa posibilidad? Bueno, no, estoy en una oficina Acá en el municipio de San Rafael de Carvajal Bueno, y agradeciéndole Y informándole al mundo Lo que está aconteciendo en el país nacional En Venezuela Lamentablemente Y yo quiero manifestarle También que hace pocos días Di una rueda de prensa Porque estamos muy preocupados Como alcalde y como trujillano Por la situación de deficiencia De una serie de servicios públicos básicos Como el agua, la energía eléctrica Los cierres permanentes Del relleno sanitario Yo digo que aquí No solamente los problemas En el estado de Trujillo No solamente los problemas Del desabastecimiento La escasez La inflación El alto costo de la vida Las colas Lo que tiene que ver La inseguridad La problemática De la salud pública Sino que también La deficiencia De los servicios públicos Que dependen mucho Del gobierno nacional Están como el gobierno Es decir, están en el piso La calidad de vida Aquí en el estado de Trujillo Aparte de que Los grupos violentos Amenazan La seguridad No solamente personal Sino también La seguridad de bienes Porque también hoy Al finalizar la marcha Estos grupos violentos Los grupos colectivos Arrebataron celulares De dirigentes Y después los trujillanos Que se encontraban en la marcha Es que son unos delincuentes Son definitivamente Unos delincuentes Alcalde, ¿cuál es el estado En este momento El estado de salud De los heridos? Sobre todo nos preocupaba El señor Chacón Porque vimos una fotografía Que parece que le dieron Con un bate Estaba él En una fotografía Que vimos en las redes sociales Estaba sangrando ¿Cuál es el estado De ellos en este momento? Ya están fuera de peligro ¿Hay alguno en estado delicado? Pareciera que estos grupos Violentos están entrenados Porque todos reportan Todos los heridos Reportan Que fueron atacados En la cabeza Combates y tubos Y también en los pies Es decir Como una especie De estrategia Para derribarlos Para tumbarlos Y también Tumbarles O arrebatarles Los celulares Yo lamento Profundamente Que el gobierno Regional Y el gobierno Nacional Tal vez desesperado Porque todas las encuestas A nivel nacional Establecen O señalan O indican Que 8 de cada 10 Venezolanos Quieren referendo revocatorio Y que el 85% De los venezolanos Consideran Mala O muy mala La gestión De Nicolás Maduro Pero además Lo entendemos Pero mi compañero Le preguntaba Sobre la condición De salud De esos heridos Es decir Ellos están ahora En el hospital Están en su casa ¿Tienen alguna condición De consideración O están estables? Uno solo Recibió sutura Creo que fueron 7 puntos Los demás Fueron tratados En centros Hospitalarios Pero gracias a Dios Pues no hay Que lamentar Hecho que lamentar De gravedad Pues gracias a Dios Ya todos Retornaron A sus hogares Pero aproximadamente Fueron entre 7 Y 10 heridos Que dejó Este saldo De los grupos Violentos De estos Denominados Colectivos Que se han Extendido Por todo el país Nacional Bueno Alcalde Le agradecemos Mucho Que se haya Tomado este tiempo Vamos a seguir Muy pendientes Del estado De salud De estas personas Que resultaron Pues víctimas De estas agresiones Y gracias De verdad Por haberse tomado Este tiempo Para conversar Con la audiencia Del programa Bueno Gracias Carla Gracias Carlos Bueno Y mi mensaje Final A todos los Televidentes Es que Bueno Tenemos que Convertirnos En agentes Multiplicadores De cambio Para lograr Los objetivos De salir Por la vía Electoral Pacífica Democrática Y constitucional Del peor Presidente Que ha tenido El país En los últimos Anos Alcalde Una última Cosita La reacción De Villarrosa A todos Nos dejó Impresionados Y sentimos Que marcó Como un precedente El pueblo El pueblo Trujillo En el tiempo No había Figurado Bueno Gracias a Dios En estos Enfrentamientos No Que nosotros Supiéramos ¿Cree que Así como Ha cambiado El país También Cambia Trujillo También Cambian Ciertas Zonas De la nación En el sentido De que son Más participativas Con las convocatorias De la oposición O Trujillo Siempre Lo ha sido Históricamente Mira Históricamente Trujillo Ha sido Denominado Como un Estado Chavista Por eso En los últimos Procesos electorales El Oficialismo El Partido Socialista Unido De Venezuela Ha sacado Aproximadamente 85% De los votos Gracias a Dios Por un trabajo De la dirigencia Política De la sociedad Civil Que se ha venido Motivando Organizando Inmovilizando Logramos Obtener En el pasado Proceso De elecciones Parlamentarias Dos diputados Es decir El diputado Lista Y el diputado A la circuncripción Electoral Número 2 En donde yo fui Jefe de campaña Del diputado Conrado Pérez Linares En este momento Nosotros Con el primer paso Que fue la recolección Del 1% De la firma Trujillo Fue el primer Estado del país En llegar A esa cifra A recolectar El 1% Y esperamos Que en el segundo En la segunda fase En el 20% Trujillo Va a seguir Dando Como se dice Como dice Nuestro Higno De Trujillo Es tan alto El honor Y yo creo Que definitivamente Vamos a contribuir Para que Desde Trujillo Para que Logremos salir De esta difícil Situación Por la que Atravesamos Los venezolanos Muchísimas gracias Alcalde Era el alcalde Marcos Montilla Alcalde del municipio San Rafael de Carvajal En el estado Trujillo Eso están los Andes Venezolanos Para nuestros amigos De toda Latinoamérica Quienes también Están siempre Tan atentos A lo que ocurre En Venezuela Fue uno de los estados Como él decía Chavista Pero que ha tenido Este vuelco Después de las elecciones Parlamentarias En Venezuela En la que se pudo Obtener dos representantes En el Palacio Federal Legislativo Y además de eso Hoy han dado Una demostración También de fuerza Ya como una sede Opositora también Porque tuvo Una gran cantidad De seguidores En la mesa de la unidad Quienes respondieron A este llamado A la calle Hacemos pausa Y enseguida Estamos de vuelta Con ustedes Al regreso Oliver Blanco Aquí en A la Buena Noche Aló Buenas Noches